Donald Trump no nos quiere Dese que somos culios Dese que somos vicinosos Dese que somos drogadritos Y violadores Dese que somos culiosos Dese que no producimos Dese que no trabajamos Y que perjudicamos A su país Pinche viejito mamo Pinche viejito nefasto Tapete el **** su madre El **** su madre El **** su madre O sticking su madre Il **** su madre ¿Quién es un maravilloso? El bicho es el puto secretario ¿Quién es un maravilloso? El puto es el donatrón ¿Quién es el bicho que asentó? ¿Quién es el puto secretario? ¿Quién es el bicho que asentó? ¿Quién es el puto secretario? ¿Quién es el bicho que asentó? 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 ¿Q ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!